Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos yo soy Alexo y esto es Mundo Alex hoy estoy un poquito de mal humor, si, estoy de mal humor porque vamos a hablar un poquito de lo que es la xenofobia para empezar, la xenofobia para los que no entiendan el término es el rechazo u odio a un individuo solo por pertenecer a una población a una población X o Y o sea a un país específico ejemplo esos chinos son todos unos avaros eso es un acto de xenofobia porque tú estás generalizando supuestamente que los chinos son todos unos avaros ya sabemos lo que es la xenofobia es el odio, es el rechazo hacia un digamos hacia una población o hacia las personas que pertenecen a un país específicamente eso es común es común que exista la xenofobia lastimosamente es común pero existe no puedes tapar el sol con un dedo ¿por qué estoy diciendo esto? porque últimamente mi canal este canal que no entiendo ni por qué razón pero últimamente están llegando xenófobos a mi canal a decirme X o Y cosa y me molesta un poco porque yo soy uno de los venezolanos yo soy venezolano ¿si? yo soy uno de los pocos venezolanos que son así que no son patrióticos la mayoría son patrióticos ¿qué quiero decir yo con patrióticos? entre comillas que andan en la calle y nunca se quitan la gorra de Venezuela la franel polo de Venezuela la chaqueta de Venezuela casi que los interiores también son de Venezuela yo soy uno de los pocos venezolanos que no hago eso no me gusta no me gusta yo veo así y digo oye es un poco ridículo estar todos los días con la camisa y la gorra y eso está bien que tú estés protestando y te pongas tu camisa y te pongas tu gorra y es un movimiento social que estás haciendo y quieres que te reconozcan como venezolano lastimosamente yo soy tan así de que no hago eso no me gusta hacer eso que no tengo una gorra hoy quisiera tener una gorra venezolana para ponérmela quisiera pero no la tengo pero bueno no importa como no la tengo igual uso mi gorra normal lo que pasa ¿qué pasa? a mí en los actos de xenofobia me resbalan un poco o sea en mi canal siempre han dicho cosas así como que fuera de necos no sé qué esto que lo otro y yo y a mí eso me resbala en realidad o sea son son comentarios generales y yo digo bueno esto es una persona X que que está generalizando y a otro del montón normal yo a veces dialogo un poco oye vale no seas así no todos son así mi canal date cuenta que yo casi ni hablo de Venezuela así que no entiendo ni por qué se meten en mi canal en un video que no tiene nada que ver con eso y entonces empiezan a decir afuera venezolanos no los queremos que no sé qué más son pocos eso sí son pocos pero últimamente han llegado han llegado personas que están están digamos traspasando la barrera traspasando la barrera porque una cosa es generalizar cuando generalizan yo borro el comentario o sea trato de dialogar no se puede porque son bloqueados en serio son personas bloqueadas y ya cuando se ve veo que es como hablar con una pared simplemente lo ignoro y ya si empiezan a hablar tonterías borro los comentarios y ya pero qué pasa cuando más allá de xenofobia se se pretende agredir hace poco me me llegaron comentarios de una persona que supuestamente es peruano porque yo no sé si es peruano o no en internet tú nunca sabes quién es quién o sea ustedes saben quién soy yo porque salgo yo muestro mi cara digo mi nombre y listo yo me llamo Carlos Alejandro González Silva para el que no sepa me dicen Alexo sí o sea yo no tengo miedo a exponerme a mí no me no me no me importa exponerme porque yo soy una persona honrada honesta trabajadora y seria si las personas que no se exponen es porque algo tienen que esconder yo no tengo nada que esconder yo tengo mi familia soy una persona que quiero surgir que quiero salir adelante que traje mi familia con todo el esfuerzo algunas personas sí me apoyaron personas que que vieron personas que están en el extranjero personas que están aquí también y me quisieron apoyar personas que ahora son mis amigos íntimos sí eso no 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 tiene por qué importar ahora cuando un acto de fenófobia se convierte en una agresión personal hacia mi persona esta persona viene y me dice en un video mío me escribe me provoca golpearte con un bate entonces yo agarro y le digo oye qué pasó qué te hice porque si tú quieres golpearme es porque yo hice algo o dije algo que te afectó a nivel no sé personal y me metí con algo no sé en realidad porque quieres golpearme quise entenderlo y entonces me dice fuera venecos no más venecos y yo oye yo coloco bueno entonces como tú protestas yo también protesto y digo no más xenofobia le respondo y entonces él me dice no es xenofobia sino que los venecos están robándonos nuestro trabajo así de ignorante están robándonos nuestro trabajo están haciendo no sé qué cosa esto que el otro y yo oye ay dijo esto sí hay un par de casos de algunos venezolanos que han robado que se metieron en una tienda a robar celulares y otro caso de unos tipos venezolanos que eran de hecho empleados del restaurante y robaron robaron creo que fueron cinco mil soles esas personas o sea él hizo la alusión a eso que son ladrones que están robando que nos quitan nuestros empleos y que están robando que esto que lo otro yo digo ok lo de los empleos es una estupidez lo de que hay ladrones venezolanos estúpidos también digo estúpidos porque o sea tienen la oportunidad de estar en un país nuevo que te brinda todo te brinda todo para para progresar y vas a robar eres un estúpido seas venezolano chino japonés francés inglés peruano lo que sea si tú eres un ladrón en un país donde puede progresar la gente porque puede porque hay casos de éxito y porque está demostrado que se puede en venezuela no se puede progresar punto en venezuela yo me salí de venezuela porque en venezuela no se puede progresar pero aquí en perú o en un país donde si haya un poco de democracia se puede progresar ahora que quiero decir esto todas las personas que estén haciendo el mal que estén robando que estén violando que estén haciendo lo que sea hasta ahora gracias a Dios no ha habido casos de violación venezolano espero que no haya que vayan presos no que los deporten y que los saquen yo siempre he dicho si tú estás robando en un país y te deportan y vas para otro país y vas a robar también porque esa es la consecuencia no hermano metan los presos que los condenen porque están haciendo un delito ¿me entiendes? que paguen cárcel para que sean serios estás robando o paga cárcel entonces yo le digo a ellos oye porque él dice ustedes los venezolanos están robando y me y dice ustedes como que yo yo soy venezolano ¿me entiendes? y yo no soy super patriota pero ustedes están robando nos están quitando los trabajos yo no le he quitado el trabajo a nadie o sea yo nunca he ido a una empresa por ejemplo yo al principio yo trabajé en un negocio de publicidad y y no le quitaron el puesto a alguien para ponerme a mí estaba necesitando ¿entiendes? yo aparecí les dije mira pa 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 me dieron un precio que no es lo que lo que se debe pagar pero uno lo que quiere es echarle pichón a la vida y y ya pues y entre eso yo reuní me compré mi computadora porque yo trabajo por internet mis clientes son en su mayoría personas de los Estados Unidos personas de otros lados porque yo soy freelancer lo bueno de internet es que te pueden hablar en francés en alemán en cualquier idioma y tú vas a Google Traductor traduce ¿entiendes? traduces el escrito y sabes más o menos lo que dice y yo como hago diseños y logos puedo hacer eso entonces yo no le estoy quitando ¿cómo yo le estoy quitando el trabajo a un peruano? haciendo eso si estoy trabajando con un francés si estoy trabajando con un inglés si estoy trabajando con un brasilero ¿cómo yo le quito trabajo a eso? otra cosa mi cuñado hay muchas personas que son profesionales y por lo general están vendiendo arepas vendiendo chifles eso no es quitar trabajo de hecho hay una ley de trabajo acá en Perú que dice que tú tienes que tener más del 20% de trabajadores nacionales para poder tener un un venezolano o un extranjero ¿entiendes? tú no puedes tener una tienda y que todo sea venezolano no tú tienes que tener por ejemplo 20 peruanos y un venezolano ¿entiendes? por cada por cada 20 un venezolano o algo así o por cada 10 un venezolano no recuerdo pero es algo así que dice la ley ¿entiendes? o sea entonces no hay la ley peruana protege al peruano en ese aspecto así que no hay forma de que los venezolanos le estén quitando el trabajo si van a decir eso primero estudien la ley de manera informal la mayoría de los peruanos no les gusta trabajar informal porque le pagan menos eso no es un secreto para nadie entonces nadie le está quitando el trabajo a nadie ¿entiendes? simplemente son personas que le quieren echar pichón y no les importa si ganan un poquito menos que que los demás ¿entiendes? ¿por qué? porque son trabajos informales yo me vi en ese aspecto lo hice por un tiempo adquirí mi computadora pago internet pago renta pago agua pago luz pago todo o sea yo no estoy robando nada más bien estoy aportando al a la economía peruana porque yo pago todo yo pago luz pago renta pago gas pago todo todo si yo fuera ladrón yo no pagara nada de eso ¿entiendes? estoy aportando mis impuestos estoy haciendo todo yo compro una comida esa comida tiene un IVA ¿entiendes? yo pago una luz esa luz tiene un IVA yo pago lo que sea que yo compre lo que sea que yo haga lo que sea que yo adquiera estoy aportando esta casa no es mía esta casa es de alguien del dueño ¿no? del que me renta la casa y yo estoy pagándole una mensualidad a esa persona estoy aportándole dinero a esa persona con dinero que ni siquiera es de Perú es dinero de Estados Unidos de otro lado que a mí me pagan ¿si? que no es muchísimo tampoco porque yo no estoy viviendo super bueno ustedes vieron mi casa aquí se puede ver mi casa en uno de los videos ¿entienden? entonces ¿qué quiero decir? estas personas que son xenófobas de pana porque a mí lo que me molesta es que me dice que me quiere dar combate y otra cosa que me dijo aunque ustedes no lo crean me dijo así lárgate de mi país así dijo yo no sé si el tipo es peruano yo creo que ni siquiera es peruano a lo mejor es venezolano chavista no sé de cualquier otro país y lo que es un xenófobo está intentando incitar la xenofobia pero igual me molesta que se dirige a mí personalmente y me dice no te extrañes cuando estés en la calle y te caigan a golpe y yo ¿por qué me van a caer a golpe? tú me estás amenazando tú me vas a golpear eso es lo que estoy entendiendo o sea tú de paso de xenófobo yo respeto tu xenofobia tú puedes ser xenófobo eso a mí no me afecta pero tú me estás amenazando tú me estás diciendo a mí que me quieres golpear con un bate y que si me ves por la calle que me cuides porque no me extrañes que me dé un golpe el que me quiere dar un golpe obviamente eres tú hay otros comentarios que son más generales eso a mí me resbala a mí lo que me molesta es que se metieron directamente conmigo y están llamándonos ladrones por dos gatos que lo que o sea deberían estar presos ¿entiendes? igual si venimos al caso hubo un caso de un venezolano que con esfuerzo se compró un volvaguito y vinieron y lo robaron le robaron su volvague y son malandros de Perú en Perú hay malandro en China hay malandro en Estados Unidos hay malandro en Chile hay malandro en Japón hay malandro en todos lados hay malandro hermano o sea tú no puedes decir no todos los venezolanos son ladrones todos los colombianos son ladrones todos los chinos son ladrones todos los cubanos son ladrones entonces vienen desde Chile por ejemplo pueden decir todos los peruanos son ladrones o o sea es una estupidez no más xenofobia no más xenofobia por favor eso es una forma de vida inútil que lo que hace es incentivar al odio que lo que hace es no sé ni por qué lo hacen o sea no tiene razonamiento la gente xenófoba o sea lee estudia instruyete Venezuela cuando estuvo en su en su época dorada donde el bolívar era una moneda muy fuerte tan fuerte que nos importaba un bleo el dólar en serio mucha gente se fue a hacer vida en Venezuela así como se están viniendo para acá hacer vida ahorita en Venezuela hay colonias árabes hay colonias italianas hay colonias chinas hay colonias alemanas hay colonias brasileras hay colonias portuguesas hay colonias peruanas hay colonias chilenas en Venezuela bueno ya se habrán empezado a ir pero hay mucha gente que en su momento en su país vivieron una época fuerte como la que está pasando Venezuela actualmente y mucha gente en ese momento escogían uno de los países porque no solamente era Venezuela Estados Unidos cualquier otro país ¿si? cualquier otro país mientras esté lejos de la miseria que en ese momento estaba en su país ¿si? ah por cierto hay colonias italianas que no lo había dicho hay bastantes italianos en Venezuela que han hecho colegios que han hecho restaurantes que han hecho de todo igual peruanos que han hecho de todo igual todo casi todas las panaderías son de portugueses y árabes casi todos los centros comerciales son de árabes son de italianos son de alemanes ¿entiendes? entonces no me vengas a decir a mí no a los venezolanos fuera a los venezolanos lárgate de mi país tu país aunque no lo creas amigo no sé si eres peruano yo creo que no eres peruano en serio porque los peruanos que yo he conocido son personas nobles son personas son personas pacíficas son personas gratas ¿si? así que yo todavía personalmente personalmente no he sentido la xenofobia solamente a través de las redes sociales y ahí uno no sabe quién es quién ni de dónde es quién entonces si te molesta ver venezolanos ¿para qué buscas canales de venezolanos? ¿para qué comentas en canales de venezolanos? o sea eres tonto los xenófobos agarren su xenofobia y compártanla entre entre su grupito de xenófobos ¿por qué van a ir al lugar? es como yo decir que a mí no me gusta esto es guerra y me pongo a ver esto es guerra por ejemplo o sea es tan tonto como eso no a mí no me gusta la arepa y entonces me como la arepa no a mí no me gusta el tamale entonces me como un tamale o sea es tan tonto como eso lo que estás haciendo xenófobos por favor sea más inteligente yo respeto que a ti no te gusten los venezolanos porque yo no puedo evitar que a ti no te gusten los venezolanos o los chinos o lo que sea porque el tipo se expresó malísimo de todo de todo de todo pero bueno ya me desahogé un poco de verdad yo amo a Perú a mí me encanta Perú lo tengo como mi segunda patria por la gente más que nada por la gente que nos ha digamos puesto en el camino que hemos tenido la dicha de conocer con las amistades que hemos hecho yo soy uno de los venezolanos que no anda con la banderita con la cosa con la broma yo soy uno de los venezolanos que no anda haciendo esas tonterías si ustedes quieren busquen un video una foto donde yo salga con algo de Venezuela ni siquiera la camisa de la vino tinto tengo yo ni siquiera eso ni siquiera así que por favor más respeto es lo único que se pide respeto discúlpenme por el tipo de video que estoy haciendo pero es que de verdad necesitaba desahogarme porque estos xenófobos se pasaron de la raya ya se pasaron de la raya yo aguanto hasta cierto punto pero cuando se traspasan la barrera de verdad que molesta molesta ¿por qué me vas a querer pegar? ya esto fue Mundo Alexo y ya feliz navidad feliz diciembre ver que me vas a ver y ya